¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Me da mucho gusto volverlos a ver después de estas semanas de ausencia. Quiero comentarles que a veces me es muy difícil subir nuevas recetas debido a que me encuentro en la universidad y luego la época de exámenes o proyectos finales se pone muy pesada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Espero que ustedes hayan pasado una excelente navidad y un excelente año nuevo en compañía de sus seres queridos y que en este 2022 les vaya a todos de maravilla. En más preángulo pasemos a hablar de lo que todos estamos aquí, de la receta del día de hoy. En esta ocasión también tendremos que pasar a la cocina debido a todos los ingredientes y utensilios que vamos a usar para la receta, por lo que este episodio será parte de nuestra serie ya empezada Kitchen Series. En esta ocasión vamos a preparar un vino caliente llamado Gluwain. La verdad es que esta bebida quedaba perfecta para el 24 o 31 de diciembre, pero todavía no es muy tarde, en algunos lugares todavía hace bastante frío y aún se respiran los últimos olores de la época navideña. El Gluwain o vino caliente es una bebida muy conocida en Europa, específicamente en Francia, Alemania o algunos países nórdicos, la cual se bebe en los mercados navideños o se prepara en casa para toda la familia. El origen no se conoce con exactitud, pero se dice que los romanos ya consumían este vino en la edad media, al cual le echaban miel, pasas, azafrán y otras especias más. La verdad es que como muchas otras bebidas que hemos visto en el canal, el Gluwain es una preparación que debido a su tiempo en la tierra y a la gran popularidad del mismo ha sufrido variaciones de propios y extraños, por lo que quedará a tu elección si quieres una bebida más dulce, más especiada o incluso con más sabor a alcohol. A continuación pasaremos a la preparación. Una de las versiones más conocidas será la que haremos el día de hoy. Para esta necesitaremos rodajas de canela, azúcar morena o más cavado, clavos de olor, anís estrellado, una o dos naranjas y nuestro ingrediente principal, el vino tinto. Les recomiendo usar un vino joven, afrutado o semiseco para un mejor resultado y la clase del vino puede ser media. No les recomiendo un vino de clase alta o seco, ya que perderemos algunas notas a la hora de calentarlo y no valdrá la pena desperdiciar esos tipos de vino. Cabe resaltar que esto no quiere decir que vamos a comprar un vino de gama muy baja o muy barato, ya que las especias cubrirán las carencias del mismo y lo que queremos es que nuestra bebida sea caliente pero que no se pierda la magia del producto alcohólico. Las cantidades de estas recetas serán para dos tazas de vino caliente. Ahora necesitaremos pasar a la estufa y sacar una olla donde agregaremos todos los ingredientes. Ponemos el fuego a una altura baja y comenzamos agregando el vino. Servimos una cucharada supera de azúcar en la olla, lo que serían unos 10 o 15 gramos. Después agregamos las rodajas de canela. En la toma se ve que tengo muchos trozos de este ingrediente, pero es porque rompí las ramas. Con una rama completa es más que suficiente. A continuación añadimos los clavos de olor, la cantidad será de 4 a 6 clavos. Y después agregamos dos estrellas de anís. Como les decía anteriormente, esta receta puede variar mucho. Si a ustedes les gusta mucho el sabor del anís o su bebida más especiada, pueden agregar más clavos, canela, etc. A continuación hay que remover la mezcla. Esto hay que estarlo haciendo constantemente para cuidar la temperatura, ya que no queremos que el vino hierva debido a que el alcohol se evaporaría. Una vez agregados estos ingredientes, hay que verter el jugo de una naranja. La otra la usaremos para cortar unas rodajas y como decoración. Llegado a este punto el vino ya se encuentra a una muy buena temperatura. Espero que se pueda apreciar en la toma el humo. Este es el que nos dictará cuando bajar la llama o apagarla completamente. Por último agregamos unas rodajas de la otra naranja para que tome más sabor la bebida. Además de que sirven como decoración, vamos a dejar reposar la mezcla unos 5 o 7 minutos para que todos los ingredientes se terminen de incorporar. Pasado ese tiempo nuestro vino caliente o glue wine está listo. Como dejamos reposar la mezcla, este se enfrió un poco, pero solo es cuestión de volverlo a calentar. Lo último sería decorar nuestro vino. Al principio mostré unas tazas, pero decidí cambiarlas, ya que creo que estas quedan mejor con la bebida. Yo voy a decorar con una rodaja de canela y un anís estrellado, pero tú puedes agregar alguna rodaja de naranja u otra especia. Y bueno amigos, solo queda disfrutar de esta deliciosa bebida caliente llamada glue wine. Espero que les haya gustado la receta y se animen a prepararla en casa. Espero poder organizarme mejor en este año y tener la oportunidad de subir más y mejores videos. Como siempre ya saben que un like es bien recibido. Los invito a suscribirse a este, su canal, para no perderse nuevo contenido. Yo los veo en el próximo video. Adiós. Amén. 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 Gracias por ver el video.